Bueno, Manolina, ya sabes tú que a nosotros nos gustan mucho tus historias, así que cuéntanos ¿Cómo te llamas y por qué te llamaron así tus padres? Tengo muchos nombres, porque me llaman Manuel Álvarez Velázquez y en Asturias me llaman Manolina, en Madrid Manolita y mis amigas Manoli. Bueno, pues de todo. ¿Entonces dónde naciste? ¿Cuándo? Nací en el 28, antes de la guerra. Uy, o sea, ¿qué tienes? Hombre, pues mira, cuando empezó la guerra tenía ocho años. Ocho años, tengo 96 años. ¿Y dónde naciste? En Carles, en Carles, en Carles, un pueblecito. Viviste allí mucho tiempo. Sí, un pueblo de Salas, muy cerca. Y fíjate que ese día iba a haber una boda de unos del pueblo y mi madre iba a ir a la boda y todo, ¿eh? Y no pudo, claro. Un sábado. Iba a ir a la fiesta, que iba a haber fiesta en un prado allí. Y no pudo ir porque la tío. Bueno. Una buena fiesta fue entonces, pero la fiesta tuvo. Sí, ella tenía ya tres hermanos delante de mí. Y te tuvo en la casa, ahí donde naciste, claro. Claro, hombre, claro, con una señora del pueblo, que venía con un delantal y tenía un naranjo y las niñas venían debajo en naranjo. ¿Y ahí ella sola con la señora? Sola. Sola y además daba luz de rodillas en suelo. ¿En la calle? No, en la habitación, delante de la cama. Ah, pero te entendí en el naranjo. Delante de la cama ponían una sábana, ponían una sábana y ella allí como de rodillas y la señora esa la ayudaba y ala. Entonces, ¿qué me has dicho del naranjo? Porque la señora en su casa tenía un naranjo, una señora mayor. Y nos engañaban, que no era como decían los niños, venían de París. Los niños le traía la mujer esa en el delantal. Ah, bueno. Porque luego los pequeños los mandaban para afuera para que no vieran a brindarle las voces cuando daban luz. Claro, porque daban... Quejarse y tal. Los mandaban lejos para que no se enteraran. Entonces era todo muy secreto. Todo secreto, secreto. Y luego venía el niño, la niña, y luego decía a los hermanos pequeños, a los niños, le ha traído Peppa Carlton de mi delantal. Y luego van todos a ver al niño, claro. Claro, y luego todos a ver al niño. Y venía. Qué aventura tenía que ser eso de París, ¿eh? ¿Y cuántas veces paría tu madre? Diez. Diez y bien. ¿Y todos bien? Todos y médicos y nada y a la dada muy bien y todo. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Y la señora esa ya no. Qué titana. Titana. Titana, titana. ¿Y cómo era esa casa? Bueno, pues la casa estaba bien porque mi padre estaba en Cuba y vino cuando se casaron y ya venía embarazada del mayor. O sea, se embarazó del mayor en Cuba. Sí, en Cuba. Y es que ellos allí, en Cuba, entonces estaban muy brillantes. Sí. Y se hacían ricos. Entonces se hacían ricos. El que iba para Cuba traía dinero. Sí, todos venían con dinero, porque estaban trabajadores. Mi padre tenía un tostadero de café en Cienfuegos con otros otros. ¿Un tostadero de café? Sí. ¿Ese qué es? Pues para tostar café. Ah. Sí, un tostadero de café en Cienfuegos. Y luego vino y empezó los regímenes a cambiar y cambió como el régimen o lo que sea y como que venía un régimen y iban abajo. Y ya cuando vino este otro régimen, dice que vino antes del castro, claro, mucho antes, pues dice, me voy para España y no aguanto más. Y vino para España con medio millón de dólares solo que fueran tontos, el dinero, el banco español. Y vino aquí, porque estaba mi abuelo solo, tenía dos hijas y fueron monjas, una maestra monja y la otra, que era la que le ayudaba a él en la casa y tal, pues se marchó monja y lo dejó suyo. Y entonces vino para casa mi abuelo, que era una casa muy ruina, pequeñita. ¿Cuántos años tenía cuando vino para acá? ¿Quién? ¿Tu padre? Mi padre. Mi padre tenía 40 o así. ¿Y cuando vino de aquí? Porque se llevaba 20 años con mi madre. ¡Ah, qué me dices! 20 años. 20 años, madre mía. El 40 y ella 20, iba a hacer los 20. Entonces vino aquí, compró la casa y nació el primero. Y no, se fue con el abuelo y el abuelo comiera una casa. Aquí fíjate que los tabiques eran de los panoes, lo que son las panoes por dentro, porque se llamaban taruques. Las paredes eran de eso, las paredes de la casa. Y ya tiró la casa y ya hizo la casa nueva. Ah, ¿y en cuántas habitaciones? Entonces tenía dos, tres, cuatro, cinco habitaciones. ¿Para 10 hermanos? Sí. No, también no. Bueno, pero luego era 10. Luego sí. Era yo la cuarta, una galería muy grande con balzones ahí, que era el comedor. Una cocina en el centro muy grande, que tenía como cuatro puertas. Luego había una cocina vieja que era donde se hacía el pan y el mendomo se curaba. Se hacía la batanza, lo colgabas en las balas y le dabas humo para curarlo. Pero hacía toda la cocina. Y esa cocina había una puerta de ahí. Y luego una habitación, la puerta de la cocina, otra habitación, la puerta de la cocina. La galería, la puerta de la cocina. Era el centro. Sí, la entrada y luego una ventana. Era el centro la cocina. Pero habitaciones, habitaciones de dormir. Pues de dormir había cinco. Mira, había uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, todos compartías esa habitación. Sí, claro, todos. Yo dormía con una hermana. ¿En la misma cama? En la misma cama, cama de hierro y allí eran los dos. ¿Una cama pequeña? Sería de uno, diez o así, la cama. Las chuchaditas. Sí. Pues teníamos que dar la vuelta para ponernos de acuerdo. Y luego, las dos mayores, que eran antes que yo, en otra habitación, que esa era más moderna, la cama. Era una cama de madera, ya que habían comprado, torneada, eso era un poquito mayor. Y luego mi padre dormía solo, en otro del centro. Ah, ¿no dormía con tu madre? No. ¿Con tu madre? Mi madre con hijos siempre. Claro, que después de tener diez siempre tenía un bebé por ahí. Bueno, la habitación de mi madre era más grande y la cama también. Era de uno, veinte y era grande. Uno, veinte. Y allí luego dormían. Pues claro, ya fueron teniendo más hijos hasta diez. Dormía ella con dos. A lo mejor el pequeñín, pequeñín, el otro a los pies y luego había otra cama. A los pies como un perrín. Sí. Y había otra cama, a lo mejor se llevaba un año, como Alice ahí y Tito se llevaba un año solo. Sí. Pues luego en la otra cama dormía Alicia y otro, pequeñín. ¿Y juntaban chicos y chicas o eso no? Sí, sí. ¿Eran pequeños? Sí, eran pequeños. De Alice debía dormir pues con Tito, que vivía hace un año. Vamos, que lo pasabais bien en esa casa, ¿eh? Ay, mi padre era mayor, pero no le estorbaban los niños y jugaba. Sí, ¿eh? Sí, se ponía así como de bruces y saltábamos por encima. ¿Te acuerdas? Mi padre sí. Mi padre era muy... Venían todos los niños del pueblo y le encantaba. Entonces ayudaba en la casa, si le gustaban los niños... Mi padre no, no ayudaba nada. No ayudaba. Uy, era de los de antes. No ayudaba nada. Entonces solo jugaba con los niños, el resto tomaba de todo, todo. Jugaba con los niños y mandar. De regir, que nos decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vete con las vacas allí y así. Claro, porque entre a diez tendríais que ayudar. Y siempre que íbamos... Cada uno tenía un rol en la casa. Íbamos con las vacas a Lindialas porque no había comadora de tierra en los praos y tal. Íbamos dos porque nunca quería que fuéramos un solo. ¿A cada tarea? ¿Y qué tareas tenías cada uno? A cuidar el ganado para que no se fuera a la tierra o al prao del otro, ¿sabes? Íbamos dos siempre. Y nos quitaba la escuela. Íbamos a la escuela, pero a lo mejor... Tú hoy tienes que ir con las vacas y hoy no puedes ir a la escuela. A cada uno le tocaba un día una tarea. Y ahora quitábamos la escuela para ir con las vacas. ¿Y qué tareas tenías tú? Yo la... yo, bueno, cuando era ya mayor, pero cuando era niña. No, de niña, de niña. Y teníamos... Íbamos con una bolsita, que ahí llevamos una pizarrina. ¿A la colegio con una pizarrita tú la llevabas? Sí. ¿En la escuela no había una pizarra grande? Sí, como una bolsa cuadrada con una cuerda por arriba. Íbamos la pizarra y un pizarrín. Y el pizarrín era de... ¿cómo se llama esto que hay en los tejados? De pizarra de... ¿De pizarra? Sí. De pizarra que había, que cogías un trozo de pizarra y con eso escribías en la pizarra. Ah, de verdad que la pillabas por ahí. Y luego también había lo ya después tiza. ¿Y si no, cómo escribías en la pizarra? Eran unas barras de tiza que escribías en la pizarra. No había cuadernos. O sea que la pizarra era el cuaderno de hoy. Claro. Y en el colegio con divas la profesora no tenía una pizarra así para escribir ella. Sí, eso la tenía pero con la tiza. ¿Y tú entonces esa pizarra para qué la usabas? Pues para cuando nos mandaba una escritura o hacer una cuenta o todo eso. Claro, claro, claro. No había cuadernos y no había bolígrafos. Había unos tinteros, para los que eran mayores, en cada mesa de donde estábamos dos o cuatro, los que fuéramos en la escuela, pues había un tintero ahí, un agujero con tinta y tú tenías que mojar la tinta ahí para escribir con la pluma. ¿Y cuántos erais en clase? ¿Eres muchos en clase? Con pluma. No había bolígrafos. Había lapiceros, pocos. ¿Y eres muchos en clase? Sí, treinta o cuarenta o así. Y éramos niños y niñas porque era un pueblo pequeño. ¿De todas las edades juntos? De todas las edades juntos. Porque, por ejemplo, en los pueblos mayores como Soto, había maestro y maestro. Pero aquí solo era maestro lo que tocara, maestro, maestro. Sí. Y eran niños y niñas todos. ¿Y te gustaba ir? Sí, claro que me gustaba. Sí, porque se jugaba luego fuera y me gustaba. Y cuando no ibais al cole y os mandaba tareas, ¿qué tareas había? ¿Ir con las vacas a llindiar y qué más? Ah, bueno, y después cuando veníamos para casa, pues, algunos se irían por agua a la fuente, que no había agua, no había luz, no había nada. Y unos se irían a la fuente por agua, otros se echan a hacerle a las gallinas, o echarlas de comer y cerrarlas. Otros se ordeñían a las vacas. Y alguno tendría que cuidar al niño pequeño, pero siempre había un bebé, ¿no? Bueno, siempre me... Olga la mayor es la que ayudaba a mi madre. Olga que ha sido un trabajo en el campo. Porque ayudaba a mi madre. Y fíjate, cuando tenía 12 años, estuvo el último. No calla, 18 me parece que era. 18 cuando estuvo el último. Y al... no, 12, 12. Iba, iba, los tres últimos 12 o así. Y ella era la que iba a la fuente a lavar todo. Todo. Y no había compresas ni puñetas. Era trozos de sábanas viejas. O sea, que son... ¿Pero recuerdas que la tenía que lavar Olga? Olga con 12 años. Ajá. Y la ayudaban las vecinas. Cuando iba ella a lavar eso de... Cuando daba luz mi madre, las vecinas la ayudaban. Hombre, es que sacar eso con jabón. Sí, porque iba a la fuente y iba mucha gente. Y había una pila que era grande y lavabas allí. Y volviendo al tema ese de la regla. Ah, la regla. Uy, la regla era un tabú. ¿Eh? Tabú, tabú, tabú. ¿Tabú, tabú? Sí, un... bueno, un susto. Yo... yo cuando la tuve, mi hermano, la mayor, ya... ella era un poco más abierta o no sé, con... con la que cosía, que era una vecina. Y era la madrina de Alicia. Cosía con ella. Aprendió coser con ella y eso. Pues ya ellas entre sí hablaban. Y eso. Pero cuando yo me tocó a mí... ¿Con cuidad? ¿Sabes con cuántos años? Pues con 14 o así. Ah, no muy pronto. Sí, sí, con 14. ¿Y qué hiciste? Y se lo dije a la hermana que dormía conmigo, que era más pequeña que yo. Ah, era más pequeña, entonces ella no tenía todavía. Sí, María Luisa tenía, claro... María Luisa tenía año y medio menos que yo. Y se lo conté a ella. Pero sabíais lo que era y eso. Ya lo intuíamos porque víamos a las hermanas que estaban, Visita y Olga. Y ya las lavaban, los trapos esos que eran. Pero no os lo contaban. Oye, chicas. Oye, chicas. Oye, sí. No os lo contaban previamente. No, no, no. Oye, es un tabú. Cuando hablaban de algo así nos echaban. Tabú, tabú, hija mía. Y entonces el día que te venía la regla, ¿podías ir al colegio? Ay, no, hacíamos de todo. Si ibas al colegio. O sea, mi hermana, la mayor, tenía más cuidado porque ya te digo, era como más abierta, no sé. Y ella, a lo mejor, si había que ir a segar y estaba nevando o lloviendo, si tenía la regla pues no iba. No iba, ¿no? Pero mi hermana Vesita, como más reservada, que era también año y pico, como 15 meses menos que ella, pues ella iba igual, ¿eh? No lo decía o lo que fuera. Porque se ponía un trapo o algo y ala. Claro, se ponía eso, un trapo que era de celpa o lo que fuera y se iba a segar o a coger nabos o lo que fuera. ¿Y tú recuerdas de no hacer algo por tenerla o no? ¿Tú recuerdas no ir al colegio o algo por no tenerla? No, 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 eso no. Nosotros una regla tuvimos normal, porque había amigas nuestras que tenían o mucho, o mucho dolor, que igual había una fiesta que era muy importante, la fiesta de un pueblo, era muy importante y al igual no iban por tener la regla. Jamás nosotros perdimos de ir a ningún sitio por la regla. Pues nos duraba como cuatro o cinco días, pero poca cantidad y te dolía un poco la tripa, te daban un poco de manzanilla vacía. Y tirabas pa'lante, como con todo, no podías perder nada. No, nada, nada. Ni pastillas, ni la pastilla no existía. No existía una espirina, no existía nada. Os apañabais con todo. Y volviendo al tema de la casa y de la organización, ¿cómo hacías con las comidas? Porque alimentara a doce personas en esa época. Ah, esa era mi madre. La que cocinaba era mi madre. ¿Cocinaba pa' todos? Sí, hacía un pote de potaje, que llevaba berzas, llevaba, ya lo calculaba pa' todo el año, aunque nosotros sabemos de los ricos, porque mataba tres cerdos y una vaca. Pa' todo el año, pa' todo el año tres cerdos y una vaca. Sí, con eso se tenía que apañar. Partilo pa' todo el año. Y entonces tenía que llamar a todos un criado y una criada, cuando eran pequeños. Al venir la guerra se acabó todo eso, claro. De primera, cuando venía de Cuba y todo, tenía un criado y criada. Mi madre nunca trabajó en el campo y mi padre también. Pero el potaje todos los días. Pero todos los días el potaje. Era con berzas, que se trataba un guato muy grande de berzas. Y se comía el ese, que llevaba morcilla, chorizo y tocino. ¿Y todo se lo distribuía igual? Y luego el que era, si un fueras de grande, te daba un trocito. ¿Más grande o más pequeño? Sí, más grande o más pequeño. Y a lo mejor había uno que no le gustaba el tocino, pues no le daba el tocino, le daba a lo mejor chorizo solo. Pero todos los días pa' comer potaje. Sí, sí. ¿No cansaba? O me era de traca, como yo digo, porque la cocina como era grande, había unos bancos. Y los pequeños, tenía un banco más pequeño, pues le sentábamos a lo mejor tres juntos en el banquín. Luego los mayores, el banco era más alto. Sí. Y se sentaban tres o cuatro. Ajá. Y con una taza en la mano. ¿La taza pa' pasarlo y...? Una cuchara y una taza. Sí. No había plato, ni cuchillo, ni tenedor. Todo con cuchara. Entonces comías potaje y cenar otra cosa. Y luego detrás del potaje, con un poquitín de carne, la que fuera. Sí. Ese potaje llevaba las berzas, patata y judía. En las épocas de judías, patata y berza. Y eso pa' comer. Y la carne, pa' la comida, que era el potaje. Y luego pa' cenar, huevos. Pa' cenar, si quedaba potaje, ya me quedaba poco potaje, pues añadía agua y hacía una sopa. Con el potaje y pan. Fíjate, que apañase con lo que sea. Sí, claro. Y como mataba una vaca y tres cernos y como los conservaba para el año. Ah, bueno, eso se salaba. El embutido hacía un chorizo y morcilla y otra que era para cocer, que era como... Que tenía más grasa y así, que no era para comer el chorizo así solo, ¿sabes? Y el bonganiza se llamaba. Ah, claro. Y ese era para echar al bote y así. ¿Y el domingo, que es el día especial y tal? El domingo mi madre siempre hacía algo. ¿Qué diferente, no? No lo hacía. Siempre hacía a lo mejor un arroz con un poquito de lacón, un poquito de chorizo. Un arroz. Y luego a lo mejor hacía una tortilla. Pues después de todos los días de potaje, desirando, estaría ahí el domingo, ¿no? O hacía dos con leche, como distingiendo un poco el domingo. O sea, que era el día especial. Y cuando hacía el pan, que lo hacía cada día a día, eso así, pan. Y mestura. Que la mestura era de harina de maíz. No sé lo que es mestura. Pues la harina de maíz, el pan que se hacía, era así alargado y más aplastado porque no sube como el pan. Y ahí estaba la macera, que la macera era como una mesa grande con una tapa y como un cajón. Sí. Y ahí estaba el pan como estaba como más conservado, más fresco y tal. Estaba ahí. Y estábamos todo el día, cada poco, a ir a poner un cachito de, se tenía hambre, de la mestura esa. Sí. Porque el pan era reaccionado. Y cuando tenéis hambre no ibas ahí, cogíais un poco sin permiso. Un poquito de, sí, de mestura, sí, para que existiéramos. Pero el pan estaba más reaccionado porque aquí había más maíz que trigo. Que las cannes. ¿Y no intercambiabais comida con otros de por ahí? El trigo no existía. Ah. No, aquí es pelta. Bueno, aquí vino el trigo después de la guerra, pero bastante después. Tendría yo ya por lo menos 14 años o 15. Y cuando empezó la guerra, ¿qué edad tenías? Ocho. Ocho. Y estaba con unos tíos yo a cinco horas de aquí caminando. Cuando pilló la guerra. Cuando pilló la guerra. Había ido con unos tíos, que era el 18 de julio, iba a la hierba y eso, que había los segadores y tal, para que llevara agua a los segadores yo. Y estaba con esos tíos. Y empezó la guerra y fue mi padre a buscarme y dice, no, a ver si estos son dos días, va a pasar, no sé qué y tal. Y sí que dos días, que año y medio. Año y medio, que te quedaste con unos tíos, que conocías mucho. Y me dejaron ir, porque ya no pudo pasar, porque estábamos nosotros en zona roja y mis padres en zona nacional, que eran los falangistas. Entonces no te pudiera buscar. Y no podían pasar. Tenía una prima de mi padre, que era maestra y era miliciana. Miliciana era roja, roja. Iba, vestía con un mono, como los milicianos, a la guerra. Y pasaba por allí y decía a mi tía, a lo mejor, que eran primos. Y dice, oye, mira a ver qué tal Gervasio, cómo van y tal. Dice, uy, tuvieron que desalojar el pueblo. Entonces mi pueblo, llegó un día que estaban los rojos muy enfrente y los otros allí cerca. Y se tiraban, claro, había unas trincheras, que todavía las hay. En el alto de nuestro pueblo hay unas trincheras y ahí estaban los nacionales y los rojos enfrente. Y había mucho combate. Y entonces dijeron que había que desaparecer del pueblo. Y el que quisiera ir para los rojos, los rojos. Y el que quisiera ir para los nacionales, pues iban. Entonces mis padres se fueron con los nacionales. Ah, sí. Y fueron a un pueblo más arriba. Y dejaron la casa abandonada. Claro, las casas quedaron todas abandonadas con el trigo sembrado. Pero tú mientras estabas con mis tíos. La espelta. Pero tú mientras estabas con mis tíos allá en ese sitio. Y la espelta. Y la espelta quedó sin coger ese año. Que luego cuando terminó la guerra estaba hierba y todo. No se veía ni la espelta ni nada. Claro, año y medio. En ese sitio, ¿cómo se llamaba la aldea de tus tíos? Carles. No, la de tus tíos. Ah, Vigaña. Pertenecía a Grau. Era Vigaña y pertenecía a Grau. Y nosotros pertenecíamos a Salas, al consejo de Salas. Y tendrías que estar con miedo, con tus tíos. No estabas con tu familia. Tuviste que pasarlo mal ahí, ¿no? Bueno, ahí fíjate tú, que yo era, claro, ocho años. Pues teníamos una batina de estas de Florinas o de Cuatro de Percal. ¿Una qué, perdona? Una bata. Sí. A lo mejor los dos. Sí. Y una niña así que juega y unas alpargatas y ya está. Pues me tuvieron que hacer una bata de una sábana de cerro. Cerro era un lino que hacían. Sí. Los antiguos. Para que tuvieses dos ropas. Para poder vestirme. Sí, sí. Porque ya les habría roto la bata. Y no podían pasar a Grau. Porque hubo un tiempo que pasaban a Grau, que era un pueblo así, un consejo grande, y compraban ropa o comida, lo que había en las casas. Pero luego, como ya tomaron a Oviedo y tomaron a Grau los nacionales, pues no podían pasar. Ni a Grau, Belmonte sí, pero Belmonte es un pueblo muy pequeño y se acabó todo. Es lo de las tiendas, ya no podían pasar a comprar ni nada. Y entonces mi tía me tuvo que hacer unas alpargatas de lana de oveja. Con la comida en la guerra y eso, si no podían ir a comprar, no podían. Pues lo que te digo, el potaje que se hacía la labranza y eso. Pero llegó el momento que no había sal ni pimentón ni nada para conservar la comida. Porque la carne se conservaba con sal, los jamones, el tocino, todo eso. Y los chorizos también con sal. Y se conservaba con sal por todo el año. O sea que se fue todo el traste. Una duerna muy grande llamada una duerna, una fuente, pues le cubrían de sal y con sal. Pero llegó un momento que tenía que explotar. Porque ya no había ni nada, ni aceite, ni azúcar, ni nada, nada. No había nada, nada más que comer el potaje. No había arroz, no había nada. Patatas y patatas y vertes y vertes. Y ya tuvo que explotar, ya explotó, ya se liberó a Asturias. Pero mientras, ¿a mí me has contado alguna vez algo de tu padre que tuvo que huir? Mi padre luego, bueno, mi padre es que lo persiguían. ¿Lo persiguían? Lo persiguían los rojos. Porque como viniera de Cuba y sabían que traje dinero. Y luego también, como estaba esto de votar de las derechas, de las izquierdas y todo el rollo. Pues él tenía mucha amistad, que era algo familiar con un comercio de salas. Una tienda de ultramarinos que llamaba entonces. Y votara por las derechas. Y luego, como traía dinero, lo persiguía. Mi padre tuvo que marchar antes que quitaran el pueblo. Se marchó para, con esos, para salas. ¿Y dejó a la familia solo con la madre? Sí, quedó mi madre sola con todos. ¡Uf! Y un criado que teníamos tenía 18 años. Ah, tenías un criado ahí también. Sí, que era, por cierto, era un cuñado mío luego. Se casó con una, vamos, hermano de Julino, de mi marido. Ah, mira, sí. De 18 años. Y tiene, tenía 12. Mi hermano mayor tenía 12 y el otro 18. Y él se fue antes. Y entonces un día venía de vez en cuando, venía a vernos y tal. Porque todavía no estaba muy, la guerra muy avanzada. Pero llegó un día que vinieron los rojos a por él. Y entonces él, mi madre, se sentó en una silla que tenía la ropa, porque estaba en la cama. Vienen los rojos, vienen los rojos. Se sentó en la silla y los rojos por allí mirando por todos lados. Porque había ido un chivatazo, una vecina. Bajó a decirlo. Que vino Gervásio. Una vecina. ¿Te conocíais y todo ese chivo? Sí, sí, al lado de nosotros. Y no nos hemos ido mal después ni nada. No había rencor ninguno entonces. Muy bien. Sí. Y entonces, buscándolo, y mi casa, como la había hecho mi padre nueva, la subió para arriba. Y entonces la del vecino que estaba pegada quedaba más baja. Y por la galería subió y saltó para la casa el vecino. ¿Y le dio tiempo a escapar? Le dio tiempo a escapar, eh, con... ¿Y mientras tu madre ahí, tranquila? Con unos calos trucillos que llevaba de felpa y una camiseta y ya era en octubre o por ahí, por ahí en invierno, claro. ¿Y consiguió escapar? Consiguió meterse ahí. Y mi madre no se movió de la silla para que no le vieron la ropa. Ah, claro. ¿Y estuvieron por arriba por el desván, que es el sobrado que llaman los desván, que había hoja de maíz y eso, y con los fusiles, mirando a ver si estaba escondido, no lo encontraba. No, normal. No, pero llevaron todas las gallinas, todas las vacas. ¿Se lo quedaron todo? Todo. ¿Y tu madre se quedó a dos velas? Una vaca que quedaba, dio la vuelta porque se dio la vuelta y quedó una vaca, una gallina. También se quedó en un rincón, no sé qué. Y además lo llevaron todo ese día. Y un burro que teníamos, que estaba cerca de donde yo estaba. Madre mía. Luego lo llevaron para los rojos y cerca de donde yo estaba estaba el burro. Y yo no sé cómo se hacían para enterarse de las cosas, porque fue terminar la guerra. Pues tú lo has hecho chivatazos y para allá y para acá. Y sabía ya mi padre dónde estaba el burro. ¿Más? Sí, y no había ni teléfono, ni había nada, yo no sé cómo se enteraban. Y una vaca en otro pueblo lejos, como a cinco horas de camino, una vaca. Y a nosotros la habían matado para comer, lo fue. Y también me contaste que iban como tu prima a la miliciana, iban y requisaban en las casas. Yo iba con ellas. Ella venía y ya iba por las casas, porque ya no había, ya te digo, recarado, ya no podías pasar. Y ahí van a casa y dicen, ¿tienes mantequilla, tienes queso, tienes chorizo? Dicen, no, no tengo nada, si ya no tengo nada. Y a lo mejor en una ventana estaban los quesos o la mantequilla, que la ponía un poco al aire, porque no había neveras ni había nada. Como en una fiesta, anda, y lo que tienes allí, y se lo quitaban. Y era lo que tenían para comer ahí. Se lo quitaban para los soldados. Para los soldados, porque no tenía que comer a los soldados, no. Yo no había que comerlo. Y a mí casi me llevan a Rusia. ¿Y tú ibas con ella? ¿Cómo que casi te llevan a Rusia? Porque todos los que eran huérfanos y tal, los llevan a Rusia. Y entonces me querían llevar a Rusia. Y dice mi tía, pero bueno, Lola, tú estás loca, ¿cómo vas a llevar a Rusia? De eso nada. Y gracias a ella me llevaron a Rusia. Menos mal. Y en esta guerra tú viste actos violentos y muerte y eso, ¿lo viste? ¿Llegaste a ver? Sí, muertos y todo, niño. ¿Viste tú por nueve años? Sí, íbamos por un, teníamos como una cabaña y era como un monte, claro, un monte, una cabaña y traos y eso. Íbamos por ahí y veíamos los muertos. Íbamos por un camino, había muchos avellanos en ese pueblo, todo está cerrado con avellanos, hablanas, que se llamaban entonces hablanas. Íbamos por encima con mi tía y había un palacio que tenía una tierra muy grande que daba ese camino y estaban enterrando a uno que cogieran de donde los nacionales, que estaban un prao con las vacas, lo cogieron y lo mataron. ¿Y tú viste todo? Todo. Y estaban enterrando al pobre este hombre ahí en medio de esa finca y dos soldados, le pusieron a leer el periódico y decía mi tía, no mires, niña, no mires. Hablaba así entonces, no mires. Y decía, cobardes, acabarme de matar. A medias de matar le enterraron y a los otros se pusieron a leer el periódico. Fíjate tú qué cosas. Las cosas malas y malas se hicieron los nacionales que los rojos. ¿Pero luego le enterraron medio vivo o no? Medio vivo. Y luego cuando terminó, cuando se libró Asturias, se sabe dónde estaba y fueron a por ahí la familia, fíjate. Pobre madre. Saben que estaba enterrado ahí. Te has visto de todo. La iglesia era el cuartel. La iglesia de pueblo era el cuartel. Y luego no recuerdas que eso te perjudicase a ti. Eso es un poco un trauma. Es algo muy duro de ver. Era así pequeña. Y sí, me acuerdo de lo de los muertos y que era como el fin del mundo, como yo que sé. Pesadillas tendrías que tener, ¿no? Era un muerto que yo era, bueno, horroroso. Sí, eso era horroroso. Y luego mi padre, nada más que se libró Asturias, fue a por el burro, que sabía dónde estaba. ¿El burro seguía ahí? Fue a por el burro y a buscarme a mí. A lo primerito, ¿eh? Sí, había como una cuesta así que bajaba a una calea y bajaba él con el burro y dice mi tía, uy, mira, ¿conoces a aquel que viene allí? Y digo, uy, es mi padre. Bueno, corriendo iría. Y eché a correr a él. A llorar y a de alegría y bueno, bueno, tuvo que querer ser un momentazo. Casi me emocionaba. No, me emocionó yo. Sí. Y ya me vine con él. Y teníamos que andar bastante por caminos y monte y todo a llegar a una carretera de Belmonte. Y en la carretera de Belmonte bajaba una de camiones, camiones con soldados de los rojos. Y viva España y viva Franco y hoy nosotros. Nosotros, eso, llegamos al pueblo y el pueblo, como Claudio, estaba en los caminos, era prado todo. Estaba precioso el pueblo, ¿eh? Era todos los caminos una pradería. Y la espelta, que era escanda, sin recoger el daño antes, todo era verde, verde, verde. Porque sabes que se le ve dos, tú eres también uno por octubre, ¿eh? Bueno, entonces llegaste en el burro con tu padre. Sí, con mi padre. Y ya estaban todos ellos, ya habían bajado del pueblo. Y ese reencuentro lo tendrás muy vivo en el corazón, ¿no? Sí, sí. Con mis hermanos, todo, sí. Y cómo fue para ti el año y medio que estuviste con tu tía, tú sola, acostumbrada a estar con diez hermanos, ¿cómo lo pasaste? Pues claro, yo echaba mucho de menos todo, pero bueno, me daba mucho cariño, yo sé. Y fui a la escuela, fui a la escuela allí y bastante tiempo. Y luego después, como iba a pasar así temporadas, iba a la escuela con eso. Sí, sí. Pero me contabas que le dijiste una vez a uno que iba, no sé dónde, que le dijera por favor a tu padre. Ah, sí, eso fue después. Eso fue cuando yo tenía ya 16 años, por ahí. Que ya íbamos mucho a casa de esos, porque había una tía que también venía cuando mi madre daba luz a ayudarla y eso. Vamos, que íbamos mucho a ayudarles y tal. No tenían hijos. Pero después yo iba, y estaba temporadas allí. Iba a la escuela. Y una vez estaba yo allí, y había uno de mi pueblo, estaba de casero y en una casa. Chaval. Y me escribía cartas. Y yo decía yo a una vecina del lado que era mayor, que iba mucho mayor, claro. Tenía ocho años, madre que yo. Y yo, si viene el cartero y tiene una carta, cósmela tú. ¿Sabes? Y me escribía cartas y me decía. Ay, no me acuerdo cómo decía. Ya no me acuerdo, es que yo. Se me ha olvidado ahora, fíjate. En la carta lo que ponía. Ay, que era como un comentario que había del pueblo, ¿sabes? De que si éramos nobles, de que tal, algo así. Como, ¿cómo se dice? Como lagartijas o algo así. Que era como lagartijas, no sé. Ah, no, yo pensaba una vez cuando estabas en la guerra que dijiste, por favor, por favor, por favor, díganle a mi padre, díganle a mi padre que venga. No, no, era cuando iba, cuando eso sí. Que estaba a lo mejor un mes o dos allí porque era la hierba y iba a yudáis y estaba allí. Y yo subía a una montaña que por la noche allí llevaban las vacas a dormir al monte, que aquí en nuestro pueblo no, allí había mucha montaña. Entonces las llamaban, les ordeñaba y íbamos a dormir al monte. Y yo miraba para donde nosotros íbamos, para venir para mi pueblo. Y decía, ay, Dios mío, si yo podía pasar por allí y tal. Y una vez les escribí una carta, les escribí una carta para que me vinieran a buscar, sin que los hubieran mis tíos. Claro, porque ya no podían mandar. Claro, les escribí la carta y por eso yo decía a esta chica que me cogieran las cartas también. Y entonces vino a buscarme un hermano, o sea, un hermano mayor a buscarme y visita. Y entonces ahí iban siempre dos, porque tenían que ir andando con un burro y cinco horas andando. Habían que llevar un bocadillo para comer por el camino o algo. Y llega y empieza mi tía, una de ellas que estaba casada, que mi tío era ferreiro. Y estaba casada y decía ella, ¿y cómo viniste a buscarla con lo bien que estaba ahora y tal? Y ahí dice, bueno, es que no se escribió. Y yo digo, ay, que traga, tierra, trágame. Te pilló. Hombre, me pilló. Y dice, ¿cómo? Dice que no se escribió, ¿para qué veníamos a buscarla? Bueno, como venía que estaba aquí y tal y cual, sí. Yo me acordaba de la juerga que tenía con mis hermanos. ¿Y con los amigos también tenías, tienes tus recuerdos de tus amigos? Bueno, yo en la escuela tuve bullying, como dicen. ¿Te hicieron bullying a ti? Sí, ya tengo la hora de vecina en Cornellana y me llevo voy a Cornellana. Pero lo tengo aquí, ¿eh? ¿Y qué tipo de bullying que hacían en esa época? Yo no sabía que existía aquello. No se llamaba nada eso. Nada. Era una que era así como muy espabilada y una controladora, ¿sabes? Y decía a las otras amigas, porque íbamos a una carretera que había, que no pasaba un coche, porque no había un coche, a pasear los sábados, los domingos. Y íbamos a lo mejor así, todas chicas juntas así como amigas. Sí. Y a chicos juntos así, y a la carretera arriba, carretera abajo, a hacer encuentros así, a pasear. Y la que te hacía bullying, ¿qué hacía? Y entonces esta le decía a las otras que no estuvieran conmigo. ¡Ay, qué mala! Como que me echaran de lado, claro, que no estuvieran. Y había una que eran dos hermanas, que se llamaba Argentina y otra Pepita. Y eran dos hermanas. Y la argentina dice ella, ¡ay, no! ¿Por qué se le va a hacer esto y va a aparcarla a ella? Mira, me acuerdo de eso. Y lo tengo muy presente, ¿eh? Eso sí que lo tengo yo más. Bueno, eso fue lo malo, pero lo bueno es que sí que te divertías con ellos, ¿no? ¿Qué hacías con tus amigos en la época? ¿Cómo jugabais? ¿Qué hacías? Bueno, pues lo pasábamos bien, ya te digo. A lo mejor pasaban unos chicos al lado, nos decían cosas. Y luego había un baile, que todos los domingos estaba al campuso. Que ibas a bailar, teniendo 14 años y así. ¿Al Prado? ¿Al Prado? No, había... Era donde... A la escanda hay que llevarla a un sitio que llamaba un pisón para quitarle la primera capa. Porque tiene como dos capas, no es como el trigo. Tiene como una camisa. Esa camisa hay que quitarla para llevarla al molino. Y llamaba un pisón. Pero eso que, cuéntalo eso. Es que en Carledo pasábamos muy bien porque ya te digo que éramos muchos y venían todos los del pueblo, que había muchos. En una casa había ocho, en otra diez, en otra once, en la otra... Muchísimos. No es como ahora. Todo, hay muchísima gente. Pues íbamos a una casa, que éramos los chicos a jugar a las cartas a una. Y nosotras a... Con un candil de carburo, como son los mineros, poníamos el candil y allí a tejer, a hacer calcetines, chaquetas... Y a hablar, y a hablar, y a hablar. Y a hablar, y a contar chistes. Todos los chistes que salen en la tele, todos los ellos. Te lo juro, eh. Esos que salen así, y a veces que dicen muchos acertijos y cosas de esas. ¿Cómo llaman eso? Adivinanzas. Adivinanzas. Te digo que las sé todas. Lo que pasa es que no sé para contártelas. Pero cuando las cuentas, las vemos. Porque luego el maíz también era muy gracioso. Se recogía el maíz en... Eran las panoias que tenían todas esas hojas que tienen. Y se hacía un montón muy grande. A lo mejor tenían dos carros en la panera. Era donde se ponía la cosecha y todo. Un montón así, ¿no? Muy grande. Y un día le hacían una casa y otro día otra. Y nos ayudábamos el pueblo. Iba uno de cada casa o dos a ayudar a deshojarlo. Se hacían las riestras, se colgaban de la panera. Y allí en las riestras era donde se contaba tanto chiste. Y luego a lo mejor si te gustaba una chica o lo que fuera, iba uno. Porque enrestraban los hombres. Qué cosa, eh. Las mujeres apurríamos y a los hombres se enrestraban. ¿Apurríamos? ¿Qué es eso? Había unas que eran ya mayores y niños pequeños deshojando. Te ponías en el montón, sentada. Hacías como un agujero así, te sentabas ahí a deshojar. Era un montón grande, grande, eh. Te diría yo, como así, como hasta ahí de alto. Y así que dos carros a lo mejor. Y entonces empezaban los hombres a sentar una banqueta a hacer las riestras. ¿Cómo se dice riestras, eh? Sí. Como trenzas, que se colgaban de la panera para secar el maíz. Y entonces los hombres eran los que enrestraban. Y las mujeres les dábamos las panollas, que con una, dos o tres hojas que dejabas para enrestrar. Y cuando había un chaval que enrestraba, a lo mejor les mandaba a la que les gustaba. ¿Y cómo hacías? Cuando te gustaba un chico o una chica en esa época, ¿cómo hacías? Pues en el baile, ¿eh? En el baile todo, eh. En el baile todo, eh. La iba a sacarte a bailar y bailaba todo agarrado, todo era el baile agarrado. Ah, sí, apretado, apretado. Cuando había, bueno, cuando se casó esta vecina, esta de al lado, cogías al miñique, así. ¿Un corro? ¿Así? Sí. ¿Así bailabas? Sí, hacíamos un corro medieval. Sí. Un corro así y cantábamos. Báilalo, bolero, bolero, baila, báilalo, bolero, báilalo. Ya se me olvidan los cantares. Pero cantaban los cantares dando vueltas así, agarrados en un corro. Sí. Un chico y una chica, un chico y una chica. Ajá. O sea, a veces dos chicas juntas. Eso, esa, pero luego habría bailes pegados, baladas. Sí, luego eso a ratos. A ratos. A ratos, sí. A ratos hacías este baile así y a ratos bailando pegados. Y al que tocaba la mayoría de veces era un acordeón. Y entonces a ti te bailabas con el que te gustaba. Claro. Y luego te acompañaba a casa, ¿o qué? Bueno, a veces te acompañaba un poco, ¿no? Porque para acompañarte a esta casa ya es mucho. Eran kilómetros, ¿no? De andar, andar y andar. Mucho atrevimiento. ¡Hombre! Hombre, después de bailar pegados te daría un poco la mano. Hombre, hombre, hombre. Yo tenía un dedo de edad y ya murió el pobre también. Que me gustaba él. Bailaba muy bien, muy bien y me gustaba. Pero luego el chico este, no sé, no me gustaba él. Como dices, que era demasiado bueno. Demasiado bueno. Pero bailaba muy bien. Y le mando a ir a una fiesta. Que iba yo. Tenía unos familiares allí. Para que no fuera, ¿eh? Porque digo, si va y no va, pues digo, hoy no has ido, nada. No te quiero ya. Pero fue. Y fue con otro amigo en bicicleta. Uh, por ti. Uy, que tenía que andar más de 20 kilómetros. Las bicicletas de antes no son las de ahora. Claro, claro. Y subir cuestas. Y no había carreteras. Uy, lo que hizo por amor. Y luego, ¿qué pasó? Entonces, ibas a dar paseos. ¿Qué hacías? Estuve con él. Paseábamos, bailábamos y todo. ¿Y paseabas de la mano? No, de la mano no. Nada. Pero si bailabas apretado, de la mano no. Pues de la mano no. Y que no te tocara la mano. Nada, ¿eh? Ni un roce. Nada. Al lado, al otro. Paseabas. Había coches por la carretera. Y hablando y hablando. Pues había carreteras. Que aquí había, en la vega, había muchas fiestas también. Esa casa cae sola al final. Hacían también muchas fiestas los domingos. Y bollinas. Uy, ¿quién viene? Era gracioso el pasado. Ay, la bisnieta te ha ido a dar un beso. Sí. Mi bisnieta. Y yo me iba contando la vida mía de antes, ¿eh? Sí. Me estabas contando la vida. Se pasaba muy bien. Se divirtió uno mucho, hija. Sí, ¿eh? Y cantaba la gente por fuera. Y ese que me cuentas fue tu primer amor. Y lo de cantar, que me has contado, que cantabais muchísimo, ¿verdad? Sí, mucho. En los praos. Toda la gente cantando. Por los praos. Por los praos. O sea, cantando, segando. Estaba recogiendo el trigo, sallando. Que había que ver. Sallar, ya no se sabe ni lo que es sallar, ¿eh? No. Revolver la tierra al maíz y quitar las malezas y todo eso. Y siempre cantando y felices. Siempre cantando y felices. Muy feliz. A pesar de la guerra y de todo. Sí, ¿eh? Muy feliz. Muy feliz con lo que teníamos. Fíjate que veníamos, bajar al río, que bajábamos a la carretera, que había como un kilómetro, y luego cruzábamos una garita, que es un puente colgante, al otro lado, que había como ese monte de ahí. Sí. Ahora no se ve, de tapado que está. Que era, llamábamos un yerón. Que era como si pasara ahí un... un tsunami. Eran piedras todo. Todo piedra. No había un árbol y ahora no se ve ni nada. Ya. De cómo está la vida. Y ahí esas piedras se han de arena. Y bajábamos a buscar piedras con unos cestos. Sí. Y las llevábamos para fregar el suelo. ¿Para fregar el suelo con la...? El suelo de mi casa era de pino y de escaño, de castaño. Y para que tú eras blanco, pues con arena y un estropajo de esparto. Fíjate, sí, eh. Fregando de rodillas ahí, de gatón. Todos los sábados a fregar la cocina y la galería y todo. De rutina, sábado a fregar. Sí, sí. Unas a fregar, otras a traer agua, que no había agua. Y todo el trabajo que tenías, la guerra, todo lo duro que ha sido la vida. En cambio, ¿lo recuerdas? Feliz, feliz, eh. Sí, feliz, 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 feliz. Porque se pasaba muy bien, ¿no? Sergías. Compartíamos mucho los hermanos. Todo. Es una comunidad, ¿verdad? Sí. Mira, fíjate que mi hermana, la que dormía conmigo y yo, teníamos, vamos, las medias, las chaquetas, eso la cambiamos mucho. Sin embargo, los zapatos no, porque no teníamos el mismo pie. No podíamos. ¿Y cómo hacíais los zapatos? Bueno, pues que teníamos que tener uno cada una. Creo que sí. Pero ¿los hacíais vosotros? ¿Comprabais? Sí, bueno, comprábamos otras gatas y luego ya, cuando éramos ya chavalas, iba a Oviedo, Mi padre seguía siendo ricutolí. Ah, a pesar de, a pesar de la guerra, de haberle robado, seguía siendo… Sí, él tenía dinero en el banco, claro, en el Banco de España ya eran acciones. Y él cobraba cada dos meses, iba con un futingo, se llamaba, un coche de alquiler que había. Ah. Había un coche de alquiler, se llamaba futingo. Sí, uno para todos los pueblos de la zona. Y lo alquilaba para ir a cobrar. Y a lo mejor cobraba dos mil pesetas, que era muchísimo ahí. Sí. Para dos meses. Muchísimo. Él compraba unos los sacos de harina, de todo. ¿Y en el pueblo, por ejemplo, si no caía enfermo, cogía el coche y le llevaba a Oviedo? No había coches. Bueno, ese futingo. Bueno, íbamos con un burro a Salas, que hay… ¿El enfermo iba en burro a Salas a que le miras al médico? Sí, a buscar al médico. Y el médico venía en el burro ese. Ah, sí. Venía a visitar en el burro. Ya venía a cualquier hora, no tenían hora los médicos. ¿Y recuerdas alguna enfermedad? Igual era de noche que de día que a la hora que fuera, niña. Pero había pocos. Había un médico solo. Solo uno. Y ibas a buscarlo y venía a la hora que fuera. Estaba siempre disponible. Ajá. No siendo que fuera a otro lado, tenías que esperar que viniera de otro lado. Pero si no, venía. ¿Y recuerdas alguna enfermedad o algo gordo que dijese, necesitamos al médico ya, de urgencia? Sí, bueno, una vez mi hermano José, cruzando el río, estaba sudando, íbamos a por leña al otro lado. Para hacer el pan y todo eso. Sí. Era una leña así más menuda y eso, más pequeña. Y estaba sudando y cruzó el río y le dio como una cosa al riñón. Esto es muy malo. Fuiste uno de vosotros a buscar al médico y bajó con vosotros. O sea, siempre va un vecino si no hay en la casa gente que pueda ir. Siempre están todos dispuestos a ayudar. Sí, dispuestos a ayudar. Era una comunidad grande. Los vecinos sabían ayudarse a todos. Es una gran familia al final. Sí, todo eso. Era una, bueno. Y fueron a por médico y fíjate que el pobre niño veía cosas raras. Veía como navajas y colebras y cosas así. Y no sé cómo le sufrieron, una neofritis al riñón o algo así. Y le recetó algo el médico? El médico, mira, nunca hacía unos análisis. Nunca iba en Oviedo. Era de ojo clínico. Y acertaban. Y acertaba todo. Era un médico buenísimo, don Andrés. Te acuerdas, ¿no? Bueno, y, hombre, cuando me operaron a mí del apéndice, tenía 16 años. Fue la primera ambulancia que llevó a un enfermo. ¿Y dónde te operaron? En Oviedo. ¿Te llevaron a Oviedo? Sí, porque tuve peritonitis. O sea, que me dio oncólico y no le hicimos caso. Mi madre me dio no sé qué anís, no sé cuánto, me pasó. Y al otro día me repitió y entonces ya fue que perforó el apéndice. Claro, me perforó. Reventó aquello y... Reventó. Y entonces ya estaba malísima. Y había una ambulancia que vino a buscar. Y vino la ambulancia a Viescas, porque no había carretera. ¿Y cómo llamasteis a esa ambulancia? Pues van a buscala. Claro. El burro, como sea. Van a buscala. A buscar al médico, vino al médico y me dio morfina. Sí. Sí, el día antes, dice, hay que llevar a Oviedo o tal. Y si le duele mucho que le ponga esta inyección de morfina. Le tengo que poner a un vecino. Sí. Un vecino me la puso. Y... Y tuvieron que subirme en unas escaleras, como una escalera que era de madera, pusieron allí un jergón de esos que eran como... El otro día lo vio Linus en qué. Hay una exposición que vio. Ajá. De los colchones de esos de hoja de maíz. Sí. Ahí, yo en la escalera y con cuatro subiéndome hasta Viescas. Hasta donde estaba la carretera que llegaba la ambulancia. Que hay como kilómetro y pico. Cargándote, cargándote. Sí, cargándote. Te llevaron para allá con tu madre. Sí, mis hermanos. No, mi madre no. Mi madre tenía un montón de esos pequeños. Ah, claro. Fue mi hermana mayor y mi padre. Contigo. Ajá. Mi hermana mayor y mi padre. Y la ambulancia y el médico. Sí. Fue el médico con nosotros. Ah, también, eh. El médico fue. En la ambulancia. Y cuando llegué allí era el día de San Pedro. Fíjate tú qué cosa. Y éramos, íbamos privados. Aunque en una clínica que era de San Pedro Miñor. Sí. Privados. Y que costó 5.000 pesetas, eh. A mí lo recuerdas. A mi padre, claro. Sucedía una barbaridad. Y entonces ese día estaba de fiesta. Era de Pedro Miñor y el día de San Pedro. Y le llamaron. Tendría 40 años él o así. Era un señor, bueno, un señor guapísimo. Y yo lo conocía viniendo por Basilea. Y vino y dijo que era muy grave. Que había que operar la vida a muerte. Y el médico cuando llegó allí. Y que le diera ya otro médico. Pues dice tú y yo marchamos. A mi padre. Y quedaba Olga. ¿Sabes? Quedó Olga y él se vino a la ambulancia. El médico con él. Y cuando vino el médico este, el cirujano. Pues preguntaba por mi padre. Dice, no, se fue con el médico y tal. Dice, pues tiene que venir. Y tuvo que ir a la Guardia Civil a buscarlo. Porque era vida a muerte. Fue la Guardia Civil. Le llamaron a Salas. Al médico. Y tuvo que ir a la Guardia Civil a buscar a mi padre. Para que estuviese contigo en el hospital. Para que fuera al hospital. Y ya me habían operado, eh. Ay, ya estabas. Pero saliste ahí bien. Sí. Bueno, le he estado trastornada. Después de operarme. Y yo, bueno, quiso de los grandes malos. Porque mi hermano esa noche tuvo un dolor de muelas horrible. Y mayor. Y estaba, hacía, dando voces. Y eso mientras tú estabas en el hospital. Y yo, el día que tuve tan mal, que me tuvieron que poner morfina. El mismo día, estaba los dos fatal. Sí, antes de ingresar esa noche. Y él con el dolor de muelas. Y no había ni más pirina ni nada. Bueno, es que yo era más duval, pero... ¿Y cómo se lo quitaron? Y mi madre le puso formiento, que es la levadura de masa que llaman ahora. ¿Masa madre? ¿Masa madre? Sí, que hacían el formiento de una vez para otra. Dejaban como un poco de masa de la harina, de la mistura. Dejaban un poco de masa y echaban mucho sal y dejaban una taza. Y eso aumentaba luego para hacer el pan. ¿Y eso le curó la muela? Y le puso eso en la planta de los pies. ¿En la planta de los pies? ¿Para curarle la muela? Sí, le puso eso en la planta de los pies y empezó a pasar el dolor y hacía... ¿Amenos, amenos, amenos? Sí, amenos. Pero es que él estaba desesperado. Y luego, cuando yo me perdí la cabeza, pues yo daba muchas voces. Y decía yo, darle algo, darle algo, darle algo, que le duele mucho. Porque yo estaba con la anestesia, pero... Pero estabas consciente. Estaba consciente con eso. Y cuando desperté, pues que me quedó eso en la cabeza. ¿Y a él se le curó con eso en los pies? Porque eso me llama la atención, que le pongan eso en los pies y le cura, se la mueve. Y me bajó, Nina. ¿Y cómo sabía tu madre que eso...? Es que eso queda como frío. La masa madre esa es una cosa que queda como fría ahí. Ya, pero hombre, que se lo pase. Y el sal que llevaba. Que tenga ese poder de la planta del pie, le pude la muela. No sé, Nina. Y esos son conocimientos que se pasaban de unos a otros. Sí, era de eso, que curanderías. Ya, pero si funcionan, no sé cómo hoy en día no se utilizan más. Había una señora que era marquesa, que estaba ingresada allí al lado, y yo como daba tantas voces, y decía, es una niña que han operado, tenía 16 años, pero entonces eres niña. Es como si estuvieras 12 horas igual. Bueno, no sé, con lo vivido igual como 24 de ahora. Yo llevaba a la niña aquí un moño con un lazo muy grande, raso, rojo. Joder, qué cosas te acuerdas, todo el detalle, ¿eh? Todo el detalle. Qué maravilla. Y entonces aquella señora le dice, ay, tráeme a la niña, quiero tocarla, que era ciega. Era ciega, la marquesa aquella. Sí. Y la atendía un criado, que estuvo atendiéndola siempre, que luego al final hasta se casó con ella y todo. Uy, historias. Aunque no fuera nada, porque ella era más chumayor que él, y bueno, sería padre de dar. Y me llevaron y todo, en una silla ruedas, a verla. Y me palpaba, la poco. ¿Te tocó? ¿Te tocó? Y estaba mi hermana Olga conmigo. Sí. Y mi padre tuvieron, me lo llevaron, a mi padre, a la Guardia Civil lo llevó y volvió a traerlo. Y estuvo ahí unos días y ya... Todo uno, no, todo un día nada más. Pero ya te trajo de vuelta, o tú estuviste mucho ahí. Sí, y luego me tuvieron que poner un tubo. Ah. Porque estaba muy grave, muy grave. Y bueno, dice, bueno, va a salvar por la edad que tiene, y no tiene ninguna enfermedad y tal. Y me cuido, eso, porque se me formó un flamo. O sea, que tuviste que estar un tiempo... El día del intestino, tres semanas estaba en hospital. Ah. El intestino se me formó un flamo. Malísimo, es cuando perdí la cabeza. Y entonces el médico, con otro, se puso encima de mí y apretándome, y salió verde, verde a una palangana. Uf, madre mía. Sí, estaba como podrida. Y luego me pusieron, que llaman ahora una cánola, ¿eh? No lo sé, pero bueno... Un drenaje, un drenaje. Un drenaje y era una goma, que era así, una goma gorda como el dedo, así roja. Una goma roja. Y tengo una cicatriz aquí, que se me anota mucho. No hace falta que no lo siga. No, pues no hay igual. Te creemos. Es verdad, porque salí ayer. Que te estamos grabando, se te ha olvidado. ¿Estás bien? ¿Quieres que continuemos o quieres comer? Que yo con 96 años no sé si estás haciendo esto muy duro. Lo voy a comer enseguida. Sí, enseguida a comer. Yo siempre puedo. El camino y la historia esta ya está. Vale. Sí. Y bueno, ya te digo. Uy, te estás enseñándonos la oreja partida, se te rompió el otro día. Es que se me caía pendiente. Ya solo nos quedan... Bueno, tú tienes anhelos de tos para no parar, pero bueno. Ya, ya. Pues luego eso, que tuve tres semanas ingresada muy mala. Porque me tenían que apretar todos los días y sacarme todo el pus ese, la bacteria esa que tenía tan grande. Y luego me dejaron el tubo. Y cuando vine me cayó todo el pelo. ¿Ah, sí? Uy, me ofrecieron... Fíjate cómo eran todos, la gente de Buena. Todo el pueblo me ofreció a todos los santos de alrededor. Ay. Tuve que visitar todos los santos, pero de donde yo te digo que estaba con los tíos, de todos los sitios. Y gasté dos hábitos. ¿Cómo que gastaste dos hábitos? Tú no sabes lo que es un hábito. Sí, de monja, un hábito, un vestimenta. Sí, que tenías que llevar un vestido, uno era de San Antonio y otro de Nazareno. ¿Y por qué tenías que llevar eso? ¿Por agradecérselo a los santos? Un vestido marrón, que cierra la modista de manga larga, y lleva un cordón amarillo con el santo. Todos los días con eso, ¿eh? Lavar y ponerlo, lavar y ponerlo un año. Un año entero, sí. Y luego, otra vez, medio año, uno de Nazareno, que era morado. Mamá. Y ese, ese ya podía, ese tenía que ponerlo cuando, cuando salía de fiesta. Vamos, para aviarlo no lo ponía, lo ponía cuando iba a algún lado, el de Nazareno. Ya. Y todo el año así con esos dos. Y luego fui a, ya te digo, a visitar todos los santos. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, para comer, y luego continuamos un poquito más con la juventud y la época además adulta. ¡Hombre! Y la época de Madrid. Todavía queda mucho. La posguerra. ¡Uy! Este, este no tiene... La posguerra.